Precaución. El vídeo que estaba a punto de ver contiene imágenes de videojuegos la hostia de buenos que podrían causarle una gran excitación y o ganas irremediables de echarse un vicio. Por favor, mantenga las manos encima de la mesa y procure no tocarse. O tócate, yo a mí me da igual. Mira, tócate aquí. Me encanta que los videojuegos estén doblados en mi idioma, pero Rockstar no es una compañía que se dé mucho a ello. Sí, sí, ya lo sé. Los textos llegan traducidos en muchos idiomas, pero las voces nunca van más allá del típico inglés. ¿Debería entonces estar cabrado con Rockstar? ¿Debería odiarlos profundamente? ¡Pues no! Primero, porque sus videojuegos son la hostia. Mirad cuánta variedad de títulos. Desde Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Bully, Mind Night Club... Hasta un puto simulador de tenis de mesa. ¿A quién coño se le ocurre esto? En fin, sigamos con el tema del video. Segundo, porque sus juegos son enormes, ya no solo por ser uno de los pilares fundamentales del estilo sandbox en la industria, sino por la cantidad de personajes, la cantidad de detalle, el perfeccionismo con el que crean sus obras. Un doblaje alrededor de juegos tan inmensos solo podría salir mal. No me malinterpretéis. Los doblajes originales de Rockstar son oro puro. El tono, la interpretación, los acentos... cargan a sus personajes de una voz tan irrepetible que cualquier otra cosa que se haga va a ser una mierda al lado de eso. Solo hay que escuchar a John Marston. O al puto lunático de Trevor Phillips. ¿Quién podría hacer lo mejor que este tío? Vaya, vaya. Está cabreado. Y se nota porque es un buen doblador y está interpretando a la perfección pues es un personaje. Así tendría que ser siempre. Vamos con una pequeña clase de locución. Los actores de doblaje cuando van a llevar a cabo su trabajo en cine o televisión por norma general suelen tener una réplica del audio original además del contenido visual para poder acoplarse lo mejor posible al actor que habrá en pantalla. Ahora bien, ¿es igual este doblaje que el del mundo de los videojuegos? Me temo que no. En videojuegos, normalmente los actores de doblaje llegan, leen sus líneas sin tener más referencia que la réplica de audio del original y listo. Es mucho más difícil doblar así. Se pierden matices. Se pierde parte de la personalidad y la actuación. Lo que quiero decir con todo esto es que me parece normal que Rockstar no quiera doblar sus videojuegos más allá de las voces originales. Lo comprendo. Me parece coherente. Y no es la única que no quiera hacerlo. ¿Os imagináis juegos con tantos personajes como Mass Effect doblados? ¿No perderían parte de esa magia? ¿De esa esencia? Doblar los juegos de Rockstar, tan repletos de voces y acentos, no haría más que estropear la experiencia. Sería... Sería... Como el jodido doblaje de Fallout 3. Claro que sí, hijo. A ver qué tienes para mí. Toma, tu recompensa. ¿Por qué no te instalas aquí? Me aburro. Nos tendrías bien. Oh, Dios. Es la misma voz que he escuchado hace cinco putos minutos. Ya sabéis a lo que me refiero. No obstante, en España parece que esto empieza a evolucionar y encontramos juegos muy grandes con buenos doblajes como Far Cry 4 o la saga de Batman Arkham. No tengamos en cuenta el doblaje de Assassin's Creed Unity y Christian Galvez. ¡Vídeo aquí! Pero creo que todavía falta bastante para igualar el nivel del original y que se nos caigan los huevos al suelo escuchando voces como esta. Y venga, coño, que un poco de lectura nunca viene mal. Algunos están muy acostumbrados con mierda de la off-duty. Por cierto, dejad en los comentarios vuestra opinión al respecto. Me interesa mucho saber qué pensáis de este tema. ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué guapa esta misión, tío! ¡Oh, oh! ¡Oh, joder! ¡Qué guapo! ¡Mierda, no puedo leer y conducir al mismo tiempo! ¡Oh, mierda! ¡Joder! ¡Me cago a la puta! Ya podían doblar los putos juegos de los cojones. ¡Nunca los doblan! ¿Por qué cojones no doblan los putos juegos? ¡Así es imposible, tío! ¡Yo no quiero jugar más a este juego! A ver la pantallita. Esa, esa. La de like y la de suscribirse. Sí, tiene más vídeos arriba por si quieres seguir viendo. También redes sociales. Y bueno, es todo gratis darle. Así que cuando no sea gratis, entenderé que no quiero darle. Pero... Está bajando. ¡Eh, tío! ¡Dale antes al like! ¡No, no, no! ¡Eh, va a pagar!